¿Qué es el concurso de titularización de IPE? Bueno, ayer se cumplió nuevamente el concurso de titularización de IPE, inicial, primaria y especial. Con una gran alegría acompañamos a quienes aspiraban a esos cargos y con un resultado muy positivo porque titularizaron más de 20 compañeros de San Javier. Acá no había cargos, por ejemplo, de maestras de IPE y de primaria y de inicial, pero los compañeros titularizaron en la zona, en Santa Fe, así que la mayoría volvió con su certificación de ser titular. Mucha alegría. Hablábamos de lo importante que es el tema de la paritaria provincial porque todos estos logros se consiguen en una mesa paritaria. Y bueno, pensamos que se logró sobre todo la estabilidad laboral, que una compañera ayer le hicieron notas de unos cuantos medios de ahí de Santa Fe y ella lo expresaba que estabilidad laboral significa estabilidad emocional también porque realmente te cambia la vida de pensar que ya no tenés que estar pensando si alguien te va a cubrir el cargo, si vas a conseguir reemplazos para el año, si vas a tener obra social. Entonces, con esto, las compañeras lograron lo que todos, todas las personas que ingresamos en esta carrera creemos, que es la estabilidad laboral. Bueno, y esto se está dando, Mario, prácticamente todos los años, el tema de la titularización y gracias a lo que comentaba Patricia, que es haber logrado gremialmente establecer las paritarias, el poder tener esa mesa de diálogo implica que desde lo gremial podemos darle una garantía a los compañeros de estar solicitando la apertura de los concursos, la creación de cargos todos los años. Tal es así que Lanzafe Toda ha logrado en estos años atrás de que anualmente se puedan realizar los concursos de inicial, primaria y especial y con una regularidad de dos años más o menos en el nivel secundario. Y el año pasado la inscripción para poder titularizar en el nivel superior, el cual ya inclusive han empezado a cursar el ciclo de formación los docentes de superior. Es decir, creo que el trabajo que realiza la Asociación del Magisterio de Santa Fe en la mesa paritaria con respecto a la estabilidad de nuestros compañeros es importante. Por eso nosotros como gremio defendemos esa instancia de diálogo llamada paritaria y no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional. Por eso es que estamos tan insistentes en ese aspecto. Y esto también en función a lo que decía, ayer estuvimos acompañando a nuestras colegas que titularizaron muchas de ellas con una trayectoria importante porque no se le había dado en ese momento, pero otras bastante, una mayoría con poca antigüedad. Es decir, que este circuito de continuidad y de constancia en los ofrecimientos, esta regularidad hace que la estabilidad de los docentes pueda ser una constante. Y a su vez le permite a las compañeras que no alcanzaron porque se le terminaron los cargos o porque era su momento el no titularizar en esta oportunidad, la garantía de que al año siguiente van a poder volver a estar ahí pensando en alcanzar su estabilidad laboral. Creo que eso como conquista gremial es importantísimo. Es uno de los logros que siempre defendemos y que todos los años postulamos que lo vamos a seguir defendiendo, que no lo queremos rescindir y para ello es elemento esencial continuar con la paritaria. Nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo que hacen ustedes desde el punto de vista gremial, el asesoramiento y el acompañamiento al docente al momento de tomar un cargo es realmente importante, el acompañamiento hacia el docente. Sí, sí. Nosotros siempre nos organizamos con Patricia y el resto de las compañeras de la comisión directiva de poder acompañarlos físicamente, ¿no es cierto? A los compañeros ese día, estar ahí saldando dudas, dando abrazos porque también hace falta y por qué no, aconsejando a veces, porque las chicas están en disyuntiva, decir, bueno, llegué, acá estoy en la mesa, digo esta escuela, digo esta otra, o no, estoy muy lejos, no voy a llegar y poder estar con ella diciéndole, estamos acá, vamos a esperar, es posible. La verdad que me haces acordar de la emoción inmensa ayer de dos compañeras que de 370 cargos estaban 436, la última, 436, casi 100 lugares después y bueno, y ella fue porque nosotros le dijimos vení, vamos, y se vino con el último cargo, entonces titular con el último cargo ofrecido, entonces esas cosas son las que nos hacen a nosotros sentirnos bien y decir que vamos en un camino que es el correcto y creo que ese aspecto es lo que nosotros decimos al compañero hay que estar al lado, ¿sí? Estar al lado y desde que se inscribió para titularizar, porque es todo un proceso, es decir, viene y digo, bueno, en qué región me inscribo, porque es una elección constante, me inscribo o no me inscribo, si me inscribo, en qué región me inscribo, una vez que me inscribo en esa región, me inscribo para todos los cargos o solo para el cargo de maestra, una vez que llego allá, bueno, estas son las vacantes, voy o no voy, vine lejos, vine cerca, a comparación de qué, porque a veces vienen las chicas 700, 800, pero en realidad para nuestra zona es la mitad de gente, así que son cuestiones que las pueden analizar con nosotros y las pueden ver acá y si vos me preguntás es importante lo que ustedes hacen, sí, sí, personalmente creo que es muy importante y lo pueden confirmar las compañeras, inclusive las que han titularizado en esta oportunidad ayer, como en los años anteriores y las que están titularizando o han terminado de titularizar hoy en Reconquista. Sí, lo que yo quería agregar, disculpame Luis, que bueno, las compañeras titularizaron ayer porque hubo otro proceso anterior que también fue de mucha alegría, que fue el traslado, que las compañeras que habían titularizado el año pasado fuera de San Javier volvieron a la localidad en los distintos cargos que quedaron vacantes porque hubo otro concurso anteriormente, que arrancó en el 2014, en donde también nosotros tuvimos una fuerte participación y un acompañamiento no solo en este proceso que les explicaba Marito, sino también en la formación porque fue el concurso a las compañeras que aspiraban a la dirección. Bueno, entonces ese proceso se dio, el año pasado tomaron los cargos, también fue un día de mucha emoción y es por eso que hubo tantos cargos disponibles, 360 cargos provinciales que hacía mucho que no se daba, también fue por esta situación, por esta oportunidad que tuvieron de concursar y de titularizar compañeras muy jóvenes de acá, de la localidad y que se van a hacer cargo la semana que viene de sus nuevos puestos de trabajo. Así que sí, una alegría inmensa y también una alegría inmensa de que confíen en nosotros en todo momento y bueno, uno trata de hacer un trabajo muy serio, muy responsable para que no se escape ningún detalle. Mario te decía qué tomo y sí, nosotros las acompañamos ayer porque también en esa mesa hay compañeros de Santa Fe, de otras localidades que conocen y entonces vamos haciendo un acompañamiento para saber si esa escuela queda cerca del trayecto del colectivo que llega a la terminal. Bueno, todo eso vamos viendo en ese momento. Ayer fue todo un tema porque la verdad que vinimos muy desconforme con el lugar, porque en otras oportunidades teníamos más acceso a las mesas para poder estar más cerca de los compañeros y ayer, a pesar que nos dividimos, por ahí hubo momentos de apurones, pero bueno, por suerte todos volvieron, la mayoría va, sobre todo los que tienen una trayectoria más larga, con su cargo y con su certificado bajo el brazo. Hablando de paritaria, ¿qué va a pasar con la paritaria 2018? ¿Ya hubo una oferta salarial por parte del gobierno? ¿Arrancan, no arrancan las clases? Sí, bueno, hay dos instancias, una nacional y otra provincial y en ese orden fue que se llevaron a cabo dos asambleas esta semana, dos asambleas departamentales en donde se analizó la oferta del gobierno provincial que la consideramos insuficiente, por lo tanto salieron dos mociones de la asamblea y las dos por rechazo y no inicio de clases. Una con acciones como paro de 48 horas por dos semanas, con dos días, no inicio 5 y 6, el paro del 5 y el 6, participar del paro del 8 de marzo, ahora después amplío un poquito eso y para la semana siguiente tenemos un paro votado en el departamento en suspenso, por si no hay una nueva propuesta ya tendríamos un paro votado. Y bueno, el otro es un paro por tiempo indeterminado, eso es lo que salió del departamento, por lo que estuvimos charlando ayer con los otros delegados seccionales, sucedió algo parecido en los otros departamentos, que hubo mucho rechazo y se consideró la propuesta insuficiente. Pero esos votos se van a volcar recién el jueves en la asamblea provincial, así que recién el jueves al mediodía, vamos a tener mediodía, principio de la tarde, vamos a tener el resultado de lo que se define provincialmente. A nivel nacional estamos esperando un llamado a la paritaria nacional, que digamos que fue anulado el decreto del punto número 10 de la ley de financiamiento que determina que debe existir una paritaria nacional y donde nombra quiénes son los miembros de ese espacio, nombra por supuesto el gremio y el Ministerio de Trabajo. Y esa ley fue derogada por un nuevo decreto, que es el decreto 52 del 2018, en donde establece un nuevo espacio de negociación, pero lamentablemente no figura el gremio ahí en esa mesa. O sea que sería una reunión informal en donde nosotros no tenemos garantizado un lugar, un marco legal donde discutir no solo nuestros salarios, sino también nuestras condiciones laborales. Por supuesto que este decreto fue impugnado en la OIT, en una reunión que hubo en un congreso internacional, que fue ahora en febrero, en donde participó nuestra Secretaria General y en donde se pide la impugnación del decreto porque creemos que va, que atenta contra nuestro sistema, digamos, democrático, gremial, sindical y democrático, porque derogó una ley, una ley que fue votada en el congreso, entonces nosotros estamos muy molestos con respecto a eso y bueno, veremos qué pasa en el congreso de Cetera, que va a ser el viernes, al paso que vamos, no sabemos porque ya no hay tiempo, vamos, los congresales vamos a tener que tomar una determinación ese día, que por lo que vamos viendo y nos vamos comunicando en las distintas provincias tampoco hay oferta y en donde hay una oferta no supera el 15%, así que estamos en una relación similar a lo que dice la provincia de Santa Fe. ¿En cuanto al paro del 8? En cuanto al paro del 8, bueno, el paro del 8 tiene que ver con el paro internacional de mujeres, en donde el día de la asamblea lo estuvimos hablando con todos, con los compañeros y con las compañeras y nosotros decidimos acompañar ese paro porque tiene que ver también con esto, con la paritaria nacional, con nuestras condiciones laborales. ¿Por qué digo esto? porque las trabajadoras de la educación alcanzamos casi un 80% en el sistema educativo. Entonces, al no respetarse algunas condiciones laborales, por ejemplo la de salud, estaríamos pensando en que vulneran los derechos de la mujer. Por ejemplo, en Buenos Aires se está pensando en instalar el presentismo tal cual existe en la provincia de Mendoza y sabemos que cuando en nuestra familia alguien se enferma es la mujer, es la madre o es la esposa quien falta su trabajo para cubrir ese momento. Y consideramos que es injusto que por esa situación nos descuenten, por ejemplo, el sueldo, que por lo que se habló en Buenos Aires es un presentismo de 6.000 pesos anuales. O sea que es tan poco lo que vale nuestra salud porque si lo dividís por 10 meses es muy poca plata. Instancias como esta, de nuestras condiciones laborales, instancias como lo que pasó en nuestra provincia, en Capital, con la compañera Vanessa Castillo, nosotros sentimos que en muchas situaciones estamos desprotegidas. Y el paro tiene que ver con eso, no con un paro pasivo, sino un paro que nos sirva para reflexionar, nosotras las mujeres, que nos acompañemos, que pongamos nuestra voz en cada rincón, en cada lugar, no solo en la escuela, porque las acciones que nosotros tenemos pensado para esos días previos y para los días que siguen, es reflexionar sobre todas estas cuestiones. Bueno, y está muy en boga la palabra machismo. Eso significa que porque nos adhiramos un paro tenemos que ver con el feminismo. Nosotros creemos que tenemos paridad de derechos, igualdad de derechos y eso es lo que reclamamos. No queremos estar ni adelante ni atrás del sexo masculino. Queremos estar a la par, pero de verdad. Entonces le pedimos a las compañeras que acompañen este paro. La mayoría estaba de acuerdo ese día, creo que prácticamente fue unánime la aceptación con respecto a la propuesta que hizo una compañera de adherir al paro de mujeres. Así que bueno, lo que le pedimos a las compañeras es que participen en las acciones, más allá si se lleva adelante o no, depende de lo que salga en la asamblea, pero sí tenemos previstas algunas actividades que tienen que ver con este tema. ¿Te da algún otro detalle? No, que están los escalafones publicados desde ayer, los escalafones provisorios de suplencia para iniciar primaria especial, que las compañeras lo vean, lo revisen, porque están en el periodo de hacer los reclamos pertinentes para que en el escalafón definitivo se encuentren en las condiciones correspondientes. Esa es la novedad de ayer. Muchas gracias. Y bueno, y si sale el paro que se diera. Que se adhieren y que acompañen.